¿Qué es la restauración del sistema político mexicano? Que la sociedad civil realice los contrapesos que se requieren para que la democracia pueda seguir floreciendo y no caigamos en un régimen autoritario. En primer lugar, yo creo que hay un desprestigio de la partidocracia. Se optó por un partido que se presenta como movimiento, que es un movimiento, que su mayor reto está en la manera como se va a convertir en partido y tener los problemas que los demás partidos tienen. En segundo lugar, hay una decepción de los resultados. Si bien es cierto, la democracia no se refleja en los bolsillos de los ciudadanos, si no es el mecanismo que tenemos para la transmisión pacífica del poder, todo el mundo esperamos una mejora sustancial en el bolsillo, en el ingreso. Y esto no se ha dado. Yo lo veo como una expresión ciudadana en la búsqueda de soluciones. El reto del nuevo régimen será darlas. Si no, no le quedaría más que entregar el poder a otra fuerza política en los próximos años, o sostenerse en el poder con la represión, como lo está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, sostenerse en el poder va a ser o porque dio resultados o porque va a reprimir a la población.